Creemos que Dios es un Dios poderoso, fuerte Y quiero que canten con nosotros, digan conmigo Él es mi Rey, por cuanto yo le amo Él es mi Rey, no hay otro Todos los días alabanzas yo le canto Aleluya, Él es mi Rey Una vez más, una vez más Él es mi Rey, por cuanto yo le amo Él es mi Rey, no hay otro Todos los días alabanzas yo le canto Aleluya, Él es mi Rey Y a su nombre Él es mi Rey, no hay otro 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 Todos los días alabanzas yo le canto Aleluya, Él es mi Rey Él es mi Rey, no hay otro Él es mi Rey, no hay otro Todos los días alabar un plazo de cárcel, de luna el rey Declara, lo declara, no hay otro Dios como Él No hay otro Dios que puede ser las obras como Él ha hecho tu vida Tú que me estás cruzando en diferentes lugares, Dios te está llamando Él es mi rey, por el cual yo no le hago Él es mi rey, no hay otro como Él Todos los días alabar un plazo de cárcel, de luna el rey sin rey Él es mi rey, por el cual yo le hago Él es mi rey, no hay otro como Él Todos los días alabar un plazo de cárcel, de luna el rey sin rey Él es mi rey, no hay otro como Él es mi rey, no hay otro como Él Él es mi rey, no hay otro como Él es mi rey, no hay otro como Él Él es mi rey, no hay otro como Él Él es mi rey, no hay otro como Él es mi rey, no hay otro como Él Él es mi rey, no hay otro como Él Él es mi rey, no hay otro como Él es mi rey, no hay otro como Él